Tanto jóvenes como adultos, en estas épocas y cada vez más seguido, sufren de infidelidades hoy en día. Los jóvenes no duran ni un mes porque su relación se basó en el sexo y no en amor, y los adultos se casan por presión social y en menos de un año su matrimonio falla. Hay mucha gente que se confunde y dicen que el amor es mierda. El amor no es mierda, mierda es la persona que tú elegiste. Pero una persona no nace siendo mierda, su entorno familiar y social la vuelve mierda. Y la definición de entre comillas mierda en este caso se le llama a una persona insegura, que no confía ni en sí misma, que no sabe decir no, y por eso saca la vuelta en la mayoría de casos. Mucha gente dice que el amor hoy en día es imposible, que todos se sacan la vuelta. Los hombres dicen que las mujeres prefieren a drogos con buenos músculos, y las mujeres dicen que los hombres prefieren borrachas adictas al sexo. Se critican entre sexo opuesto. Pueden pasar mil años y esta crítica nunca acabará, dado a que es un círculo vicioso de seres humanos ignorantes que atacan con la boca sin pensar el porqué de la situación. Entonces, ¿por qué mientras más pasan los años las personas son más infieles? La respuesta es muy simple, y es que cada vez las personas tienen menos valores. De los valores y de una buena formación nace la respuesta para ser fiel. Tú no le puedes exigir ser fiel a una joven a la cual no la han criado con suficiente amor y afecto de pequeña en su casa, porque cuando crezca, su inconsciente pedirá sexo a ti y a más hombres, ya que ella no sabe lo que es el amor porque nunca se lo han dado. ¿Acaso ella tiene la culpa? No, así la han criado. De igual manera, tú como mujer no le puedes exigir a un hombre que lo han maltratado de niño que te cuide, porque te va a maltratar igual que lo hicieron con él de chiquito, tanto verbal, psicológica y físicamente. Y aquí entra el tema de la persona pasiva sádica, la cual se queja del maltrato, pero inconscientemente le gusta que la maltrate. ¿Por qué pasa esto? Porque de niño ha sido maltratado, e inconscientemente en el presente quieren que sigan tratándola igual. Es por eso que hay muchas relaciones tóxicas, donde uno maltrata al otro, pero siguen juntos porque les gusta ese juego, hasta que después de dos años explotan y la relación termina mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? A los dos los habían maltratado de pequeños, y uno era el maltratador activo y el otro el maltratado pasivo. Entonces, ¿quién es el culpable de todo? ¿Son los padres? Vas a decir. Pero si te pones a pensar, los padres tienen abuelos, y así también los han criado. Entonces, este tema se convertirá en un bucle infinito sin final, hasta culpar al primer descendente de la familia. Es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Y sí, así es. Los culpables en teoría son los padres que no piensan antes de tener un hijo. No piensan en los valores que estos puedan ofrecerle al niño recién nacido, y no piensan en su futuro. Solo piensan con el pene y la vagina, no con el cerebro. Piensan en el rico momento de calentura placentero, y la satisfacción superficial momentáneo, más no en el futuro del ser que van a crear al hacer tal cosa. Y es así como nace un niño a la fuerza, que más adelante hará lo mismo que acaban de hacer esos padres, y así sucesivamente empieza a conformarse una familia con pensamiento superficial en el sexo y en la creación, más no en el amor, en los valores y en el afecto que se le pueda dar a un ser recién nacido. Finalmente, de aquí es de donde parten las infidelidades, de dos padres muy jóvenes, que tuvieron un hijo muy apresuradamente, y estos padres son sumamente inmaduros para criarlo, y este niño le es infiel a una persona más adelante en su vida, porque sus padres no le fueron fiel a él en el momento debido. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarle un like y suscribirte, me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video, y ya sé usar Sony Vegas, ya no soy un huevón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Pueblo, yo estoy en el trabajo más grande, y ya Cincinnati Dragilorkke". Finalmente, победillarme la vida femenina. ¡Gracias! ¡Clarito!